A propósito de este tema, vamos a escuchar de inmediato lo que dijo la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a su salida de este organismo. Escúchenos. En expresión de su secretario general y de un grupo minoritario de gobierno, yo los vi un poco ofuscados y molestos, y no entiendo por qué. La verdad me llamó mucho la atención, estuve viendo el debate, esta orden, y me llamó mucho la atención que se hayan molestado. ¿Por qué tendría que molestarle la verdad? ¿Por qué tendría que molestarse el representante de México cuando el vicecanciller Pecada dijo que Venezuela necesita tanto a la OEA como México un muro? Si estamos expresando el respaldo de Venezuela al pueblo de México, rechazando el muro, que es un muro no solamente para México, sino para la Católica, la Católica, la Católica y el Católico. Yo no entiendo, de verdad, el sentido de por qué este representante es un muro. Y pretenden descalificar la diplomacia, fíjense. La diplomacia bolivariana no es un perfume costoso. La diplomacia bolivariana no es una diplomacia de los pueblos, no es una diplomacia de la sociedad, es la diplomacia de la paz, es la diplomacia de la cooperación, de la sociedad, de la unión. Y por eso nosotros estamos absolutamente seguros. El debate que se realizó, bueno, primer derrotado, el señor Luis López. Lo segundo derrotado, aquellos quienes tienen una participación para nuestro país, el señor Luis López. El tercer derrotado, la derecha venezolana y el grupo partidario venezolana en la región. No pueden venir al mundo. Ya el año pasado, papel en mano. Y se había decidido, el señor Almagro, presidente de ese informe, lo que se decidió permanente fue tomar, queda encabezado, un chico de efecto. No está activa la parte democrática de la República Bolivariana. No se hagan eco. Y el día de hoy, significó un fracasso político hacia esas facciones de gobierno que han ejercido todo tipo. Ayer realmente nosotros hubo una vulgaridad en nuestra región para que haya una situación latinoamericana. Cuando un centro a menos pública y abierta tres países de nuestra región simplemente tener una posición objetiva hacia Brasil. Es grotesco que se amenace aquí, por ejemplo. Es vulgar que se amenace de hermano pueblo de la República y de El Salvador. Son pueblos que necesitan esta mayor cooperación y acompañamiento a los Estados Unidos. No amenazas. Los grandes amenazados de este mundo como bien dijo el presidente de este país que si los países no hacen lo que ellos quieren tienen el ejército más poderoso de ellos torcerles el pero con nuestros pueblos no funcionan. Dijimos fuera de los dignos valientes hoy en esta cosa muchas voces de valentía hacia las pensionistas del gobierno que pretenden moralmente Venezuela en decirlo y en llamar a los ciudadanos que tienen cataduras políticas para plantarse frente para plantarse pueblo. Yo agradezco lo que hice el día de ayer los gestos de solidaridad hacia nuestro pueblo las reconocemos la que realmente quiere ayudar a Venezuela eso hay que agradecer sinceridad pero también hay que decir países que en más en su preocupación y ya por Venezuela lo único que pretende la intervención y yo les voy a decir dejen la hipocresía si realmente ya este foro y de comunicación realmente tiene que ayudar a Venezuela y tal de los Estados Unidos el departamento del PSOE el bloqueo financiero de la patria cese el bloqueo contra Venezuela y agrede a nuestra situación mujeres hombres niñas adultos mayores opositores si quieren dar una muestra de su preocupación en que quieren ayudar si es el bloqueo financiero si es el bullying mediático si es el boicot a un hermano decimos en ayudar mucho lucha contra el contrabando del combustible de Venezuela de los productos de nuestro país mucho combatiendo el control bueno lamentándolo mucho del principal productor del mundo no lo dice Venezuela o sea si yo sé que lo lo dicen los informes estamos hablando con total si quieren ayudar bueno los concretos que se cese la manipulación de la moneda en la hay tantas formas positivas de cooperar como lo entiende además la diplomacia porque nosotros no vamos a torcerles amenazarlos realmente nosotros vamos a cooperar a ayudar cuando lo necesita tenemos nosotros de las acciones diplomáticas de respeto nuestra forma histérica que tienen de expresar a hipócritas de ayudar no aceptamos ninguna intervención no aceptamos ninguna intervención para que les quede claro a aquellos que repiten sobre lo que ocurrió el día de hoy todavía no les ha dado tiempo sobrepasados por la situación van a mentir sobre lo que ocurrió hoy que es un debate que se dio solo no reconoce un tipo de efecto jurídico y allí se tomó la discusión no pueden venir ahora a decir que como pidió la palabra nuevamente habían dicho que se iba a atacar hoy decían en Venezuela la carta estaba activada pero es que no estuvo activada hoy tampoco se activó la carta que habría que entenderla bien la democrática tendría que explicarlo bien ellos ni siquiera quisieran los mecanismos de negociación política sistemáticos contemplados en la democrática lo que contempla el SORME el 1 Sion 2 de Patrañas el Magro lo que pretenden es la intervención espera incluso derrocamiento del gobierno legítimo que hay en Venezuela supera con creces porque es el modelo les desagrada el grupo minoritario de país celeste política e ideológicamente esa democracia de nuestro país donde el pueblo ejerce participación directamente es una democracia protagónica participativa y protagónica así está además en nuestro texto constitucional nuestro modelo lo de Estado democracia participativa eso les molesta yo sé que es distinto porque ellos son militares representativas donde las elites o eligarquías actúan y gobiernan el pueblo en Venezuela la democracia es participativa y protagónica es tanto que es constitucional y el pueblo ejerce el pueblo ejerce poder es parte del modelo que quiere les molesta como un representante el problema no es el contrabando económico claro el modelo donde acceden las grandes eso les molesta nosotros que quede muy claro gobernamos para las élites vamos para las oligarquías y en ese sentido rechazamos detención de intervención y lo hemos dejado muy claro el cierre de mi intervención de proseguir este acoso de Venezuela de proseguir agresiones contra Venezuela en su ciudad mara severa y definitiva yo quiero pues agradecer la atención que ustedes han prestado estas palabras y quiero también agradecer a los países de forma sensata que a pesar a pesar que han sido sometidos amenazas chastrajes presiones de todo tipo no es tan fuerte y no es tan fuerte y no es tan fuerte explicar las amenazas y las presiones que tuvieron que salir a la luz pública es decir en el pasado las habían mantenido el rumor de pasillo de alguna manera bueno ya es tan fuerte la desesperación porque se concrete de Venezuela que hacer esta organización los postulados los fundamentos establecen mecanismos de ayuda a través de la ya hemos dicho cooperaciones concretas que pueden dar signatarios del ignominio en gerencista lo que pueden hacer sus países no sé porque bueno podríamos sacar una lista parece que la lista les molesta ¿verdad? le molesta demasiado así que yo felicito al vicecanciller a la comitiva venezolana que dignamente sentieron a ese que hoy se fue a las calles de nuestro país a defender la soberanía la independencia y a defender la dignidad de Venezuela es un día además histórico como juramos el natalicio nuestro generalísimo o adentísimo el jefe Francisco de Miranda es un día histórico y así lo asumimos los votados que entiendan de una buena vez como se lo dijo un presidente de la organización cometan el mismo error histórico que metieron con República Dominicana de nada de nada sirve que después vengan de pecho ni a pedir perdón de nada sirve a los pueblos eso no les sirve o como pasó con el pueblo de Irak unos expresidentes decían un error ni siquiera pidieron disculpas solamente engreídamente dijeron pero ese error costó millones de víctimas fatales de Irak ese error costó la desgracia territorial de un entero Venezuela jamás será un error imperio porque el pueblo de Venezuela no lo va a decir ahí está nuestra constitución lo señaló el vicecancelar nosotros acatamos el dato de nuestra constitución y en el ámbito de la relación internacional acatamos y atendemos el derecho internacional de la voluntad de unos perforados nuevamente de Colombia muchas gracias ¿me permite? ya va quien está dirigiendo bueno pero ya hizo la pregunta ¿qué medio es usted? ajá no nos sentimos victoriosos y no creo que terminar con un tono agrio creo que terminar con un tono agrio tono normal en que debe ser un tono agrio bueno ¿qué significa? muchas gracias señora canciller una pregunta de dos partes su vice canciller dijo que se ha aprofundado el acto de interrecisión y asuntos interneros que suena a través de este consejo y que se ha hablado del derecho la primera parte de la pregunta es que sigue con el próximo paso la segunda pregunta es Venezuela dice que los países que se han sumado a esta intervención han quedado identificados y un comentario a ese juego de truco que vimos que largaba la pelota a México la agarraba a Canadá la tomaba a Estados Unidos se la pasaba a Paraguay si tiene alguna referencia y un comentario si gracias la comandatoria en si misma ya venezuela ha solicitado suspendiera porque había todas las normas de la organización fíjense que ellos están ellos están de verdad descartados obsesionados y desprezados por la intervención de Venezuela que no pudieron ni siquiera presentar legalmente la solicitud de convocatoria nadie entiende incluso el señor que trabaja en la Secretaría General al mando de San Magro viendo que es un asesor jurídico general ni siquiera pudo responder insistentemente el vicecanciller le preguntó diga cuál es el fundamento legal diga cuál es el fundamento legal y no pudieron responder porque no existe no existe normalmente cuando se convocó un consejo permanente se dice que se está convocando un consejo pero en este caso como no existe la norma existe la situación de hecho avalada por las entidades administrativas de la organización en contuberto pues con estos grupos de gobierno bueno se dio convocatoria ilícita ha sido y si hicimos nosotros una victoria política para Venezuela a pesar de que se consumó una vez más y esto forma parte del expediente que Venezuela está encruzado aparte del expediente dedicado a las normas y procedimientos no solamente las normas y procedimientos sino el fundamento y principios de la red lo que sigue ayer nosotros hicimos un anuncio nosotros vamos a convocar consejos permanentes para conforme el trato que se nos dio en la asamblea general de la asamblea de la asamblea evaluar la condición a la institucionalidad y la intervención del señor Almagro entre mi presentación el día de ayer donde ya el señor Almagro al momento de la intervención ya va por 607 la intervención con Venezuela como lo hicimos ayer una traición anunciada bueno el secretario general hoy el vicecanciller no hay forma de que en ninguna intervención internacional de otras regiones puedan entender que un secretario general proceda de esta manera para protesta y lucera porque no tiene ningún tipo de asidero descarrilado los vamos a llamar descarrilado que no la institucionalidad pregunta para buenas tardes gustaría preguntarle cuál de Venezuela el político ha confirmado la salida de la sesión para una bueno yo tenía la posición de la República Bolivariana de Venezuela en la